Música Mira, Fernandito, yo trabajo solo No sé por qué el doc te habló de mí Te propongo algo Un solo robo Bien grande Señoras, señores, esto es un asalto Que empiece el robo del siglo Música Con estos trajes nos vamos a poder mover tranquilamente por todo el banco Qué difícil va a ser esto Música Música Música